¿Qué tal amigos? De nuevo aquí Pedro Moreno con ustedes desde el norte de la República Mexicana agregando un vídeo más aquí a la serie sobre PFSense, es el tercero que estamos agregando en el primero vimos la configuración inicial de PFSense, navegamos en internet sin ninguna restricción en el segundo ya cambiaron las cosas, ya entramos con un web proxy con SQUID que es uno de los sistemas más utilizados por lo comúnmente con PFSense lo configuramos y tratamos de explicar los parámetros que maneja el GUI mencionamos que SQUID maneja muchos parámetros, es un proxy no transparente el que estamos trabajando en estos tutoriales, por lo tanto los navegadores no saben que existe un proxy por ello utilizamos en ese segundo vídeo el protocolo WPAT para mandar los parámetros automáticos a los navegadores además de ello forzamos el tráfico en nuestro firewall, bloqueamos todo y solamente estamos sacando el tráfico a internet a través del proxy, lo hicimos en el firewall, en el vídeo número 2 viene, por ahí se les gustaron por ahí los vídeos, un like será bienvenido y esto motiva para continuar haciendo más vídeos en este canal de youtube, si requieren soporte y asesoría de MPFSense o linux pueden contactarme a pedromoreno en mi correo pmoreno arroba baja opensolutions.com pronto voy a ver la página en línea, también mi canal en facebook facebook.com diagonal baja opensolution pueden contactarme para soporte o asesoría bien regresando aquí a la filmina los objetivos de este día, en este vídeo pues vamos a ver son los siguientes, es el número 1 de HCP estático, número 2, explicar los blogs de caché con squid en sí que queremos saber si un usuario preguntaba si squid estaba cacheando o no cachea o no cachea su proxy vamos a detenernos un poco y ver los blogs que vamos a buscar para definir y responder esa pregunta en el punto número 2 el punto número 3 vamos a definir los ACL con squid que son de las partes más interesantes que tiene squid los controles de acceso ya que podemos permitir el acceso por IP por usuario a ciertos dominios todo esto lo podemos hacer con squid con sus controles de acceso son de los más fuertes que tiene para mi squid y el ACL a detalle que significa que a veces entramos definimos una página y de repente vemos que no se pinta la página completa dicen oye por qué no puedo ver la página completa pues bueno hay que leer los blogs y dar de alta más dominios para poder pintar la página recuerden en el vídeo les expliqué que una página web ya se forma de muchos objetos de muchos sitios para formarla completamente y en el último punto vamos a meterle unos alias porque a veces ocupamos a ciertos usuarios permitiendo el acceso sin ningún problema por ejemplo los gerentes generales para que nos metemos en problemas con el proxy es una de las opciones que podemos hacer con un alias entonces vamos a pasar al primer punto que viene siendo el DHCP estático en este momento squid está perdón piepsen está asignando IP de manera automática sin ningún problema cualquier persona que se conecte a nuestra red puede recibir un IP pero no queremos eso no queremos que cualquier usuario que entre externo conecte una máquina o un usuario interno que traiga su computadora si le dan permiso agarre IP de nuestra red eso no lo podemos permitir hay que poner seguridad reglas en nuestra red y además de ello con esto podemos por ejemplo tenemos computadoras que siempre están en la misma posición siempre le quiero asignar la misma IP de esta manera puedo yo generar mis ACL con squid de una manera más administrada entonces por ello manejamos los estáticos para vamos a empezar esta máquina por ejemplo tiene asignada la IP la 103 vamos a revisar así es entonces vamos a empezar a trabajar con el DHCP vamos a cerrar esta página ya y empezamos con el DHCP vamos a ver los discos que ha entregado tenemos estas máquinas tenemos 245 IPs que ha entregado esta máquina es la 103 vamos a presionar en este iconito que dice el botón de más en color blanco vamos a hacer un mapeo estático vamos a decirle que esta máquina vamos a empezar esta máquina vamos a definirle que es el departamento de compras y tiene el IP 192.168.1.99 recordar que el DHCP en este momento el que tengo yo configurado está asignando IPs del rango del 100 al 199 las IPs estáticas el mapeo debe estar un IP fuera de ese rango por lo tanto yo voy a asignarle el IP 99 está fuera del rango de lo contrario de marcar error recordar eso por favor entonces le asignamos aquí el .1.99 si quieren poner un comentario no hay problema adelante yo voy a dejar todo como está así default salvo aplico el cambio tengo otra máquina más a mi izquierda con la que cual vamos a hacer más pruebas con los ACL esta máquina tiene el IP el 108 voy a mi list aquí está esta máquina vamos a definirla como el departamento de recursos humanos tiene el IP va a tener el 1.98 RH aquí se lo asignamos .98 sin comentarios vamos a ponerle aquí en descripción RH salvamos aplicamos el cambio esperamos que lo lleve a cabo PFSense perfecto viene a lo siguiente en el DHCP server voy a habilitar esta opción esta opción es la que le indico yo que si no tengo los mapeos estáticos no asigna IPs al prender esta habilitar esta opción eso es lo que va a provocar si entra una máquina y no está así no tiene un IP estático no le va a dar IP y van a ver logs en su DHCP tratando de agarrar IP entonces aplicamos aquí en esta parte van a ver aquí logs tratando de acá tratando de tomar IP y eso los va a negar PFSense muy bien ya habilitamos la opción vamos a ver si es cierto cerramos nuestro navegador vamos a cerrar este también esta consola ahorita regresamos porque no todo nos va a sacar vamos aquí a nuestro cliente en la máquina de dijimos que esta máquina es de compras vamos a ver compras vamos a deshabilitar la tarjeta esperamos unos segundos la volvemos a habilitar vamos a ver si PFSense me asigna la IP que yo la asigné estáticamente esperamos unos segundos a que se lleve a cabo la transacción perfecto aquí está 1.99 ya está asignado vamos por la segunda bueno primero vamos a ver vamos a entrar ya el UI de PFSense admin su clave complicada bien estáticamente bueno aquí les asigna él aquí está bueno las estéticas aquí les van a aparecer esa parte se va a desaparecer ya que la segunda máquina agarra IP vamos a ir con la segunda máquina deshabilitamos está la interfaz de la red unos segundos esperamos volvemos a habilitar vamos a ver que nos asigne la IP a través del DHCP vamos a ver muy bien aquí la tenemos perfecto ya la asignó la IP vamos a ver si es cierto a lo mejor dice nos está chamaqueando miren vamos a pinguear a la máquina que dijimos es la 1.98 perfecto ahí está esa es la otra máquina es la 98 que tenemos a un lado entonces para ello aquí en nuestro firewall en ALAN tuvimos que haber habilitado la opción perfecto corresponde a la máquina ahí está bien ya habilitamos el DHCP estático ya no va a asignar IP a cualquier máquina que se conecta a la red si no está dado de alta su IP de manera estática entonces pasamos al segundo punto los blocks de Squid como saber si Squid está loggeando perdón si está cacheando objetos de las páginas ya explicamos como funciona el cache de Squid en el video anterior existen dos locks en Squid que vamos a buscar TCP men hit así se llama y el TCP hit este viene de la memoria RAM y este del disco recordar que PFSense Squid perdón maneja dos tipos de caché el caché más reciente los objetos más recientes se van a memoria RAM por eso hay una opción en el parámetro de Squid donde le definimos cuánta RAM vamos a asignarle a Squid y el segundo cuando el objeto es 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 este vamos a decirle es viejo pero sigue activo lo pasa de RAM a disco duro para meter en el RAM los objetos más recientes muy bien entonces esos son dos parámetros que vamos a buscar vamos a irnos a nuestra consola para buscar esos objetos esos locks vamos a ver su clave vamos a ir a la consola nos vamos a ir a la parte donde Squid maneja sus locks aquí está vamos a buscar cuál dijimos el primero si ustedes ya tienen días trabajando con su Squid ya tienen locks de dónde sacar esa información el primero vamos a ver vamos a buscarlo TCP bajo men hit access es el archivo que maneja los locks descrito los accesos muy bien como pueden ver ya tenemos un puño aquí de archivos perdón de locks que dicen que vienen TCP main hit dos objetos esas páginas salen de la memoria RAM del caché de Squid muy bien entonces vamos a contar cuántos son más para para ver cuánta línea nos está dando son 110 objetos es un sistema de prueba con ustedes van a tener muchos más entonces vamos a buscar el segundo que viene siendo el TCP guión bajo hit el caché del disco duro vamos a ver que viene el disco duro tenemos esos dos cuatro cinco objetos que vienen al disco duro esos objetos en su momento estuvieron en la memoria RAM y de ahí pasaron al disco duro entonces podemos decir y responder nuestro segundo punto está cachando sí o no si está cachando Squid muy bien entonces vamos a pasar al siguiente punto que viene siendo Squid ACL por IP por departamento ahorita vamos a ver por qué por departamento muy bien esta es una de las partes más interesantes de Squid los controles de acceso aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos dos computadoras vamos a definir dijimos que la 1.99 la 99 es compras y la segunda RH vamos a definir dos ACL este uno se va a llamar ACL compras y el segundo ACL RH entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos que crear unos archivos donde les vamos a asignar las IPs que queremos que salgan a internet yo quiero que estas salgan a internet por lo tanto vamos a hacer unas modificaciones vamos a empezar aquí con en el PFSense vamos a irnos al proxy ahora por qué vamos a manejarlos por IP por default PFSense tiene esta opción aquí una vez que está habilitada esta opción nos dice que cualquier computadora que esté en el rango de la interfase LAN va a salir a internet él genera él agrega hay un parámetro en Squid que se llama el HTTP Access que es al final el que define quién sale a internet y quién no bien vamos a ver en el archivo de configuración de Squid el que nos generó con el que estamos trabajando en este momento por ello uso mucho la consola muy bien muy bien esta parte de abajo es donde los ACL van aquí arriba ahorita los vamos a ver aquí vemos ya unos ACL que trabaja por default aquí vamos a definir los de nosotros y este este pequeño parámetro el HTTP el HTTP bajo access allowed ahora se permite que permite le permite a la localnet cualquier equipo en esa en la red que esté en la LAN pasele a la internet cualquiera cualquier equipo y el de abajo una vez que termina el último el último la regla dice niega el acceso a todo el resto es lo que hace es un candado que él genera automáticamente los equipos que no estén en el rango pues no importa nieganles el acceso por seguridad se les niega el acceso entonces pero existen equipos a veces en la red que no tienen que salir a internet máquinas que están escaneando producto equipos que no tienen que salir a internet por lo tanto tienen un navegador el WPAT está funcionando entonces si un navegador lo requiere el WPAT le va a mandar la información del suite del proxy lo va a permitir salir a internet entonces vamos cerrando esos pequeños hoyos de seguridad y voy a deshabilitar esta opción y voy a decirle solamente a través de mis ACL quien puede y quien no puede entonces para ello vamos a tener que hackear el sistema por así decir no tengan miedo pierdenle miedo al sistema el maestro como dicen por ahí la práctica hace al maestro entonces ese es Pepsense 2.4.2 y un bajo P1 es la última versión entonces vamos primero que nada vamos a definir nuestros ACL en el GUI de Pepsense muy bien vámonos a la opción el parámetro va así ACL compras tenemos que generar dos archivos los archivos los pueden guardar donde ustedes gusten yo voy a seguir la ruta de Squid esta ruta muy bien el primer archivo se va a llamar compras ip.acl aquí voy a agregar el ip de compras que definimos que es el 99 salvamos el segundo es RH 192 168.1.98 muy bien ya tenemos dos archivos con las ip de cada de las máquinas de cada departamento muy bien 99 compras 98 RH entonces nuestro ACL queda de la siguiente manera son los parámetros de Squid entonces lo tenemos que decir entre comillas darle esta ruta aquí se le agregamos esta la vamos a salvar en el en el GUI solamente la estamos haciendo para copiar entonces se llama compras es el archivo source igual copiamos pegamos compras y se llama RH el segundo ahí está estos dos parámetros vamos a llamarlos a el GUI de PFSense vamos a irnos a la parte avanzada damos un clic aquí se abren estos campos el primero dice que son parámetros antes de la autentificación y parámetros después de la autentificación como no estamos llevando autentificación eso lo vamos a ver en otro video vamos a ponerlo antes de la autentificación aquí está ACL compras source los ip que están en este archivo ACL RH source los ip que están en este archivo por lo tanto vamos a salvar y PFSense nos va a generar el archivo ya que termine verificamos ya terminó vamos a validar que no haya ningún error en el archivo muy bien si pueden ver aquí ya tenemos los ACL vamos a revisar el el archivo de configuración de SQUID deben estar ya esos parámetros en el ACL aquí los tenemos ya señores ACL compras source el archivo con las ip del departamento de compras ACL RH con el archivo de los parámetros con las ip de los departamentos de RH ya tenemos la primera parte que lo hicimos a través del WII ahora viene la parte la parte chinguan guinchona de la operación vamos a hackear el sistema de PFSense entonces es PFSense los archivos de SQUID que pintan el WII son estos el que vamos a editar es este archivo antes de hacerlo les recomiendo una copia y háganlo en su sistema de pruebas muy bien una copia del archivo ahí está si pasa algo yo lo regreso no pasa nada entonces vamos a abrir el archivo vamos a abrir otra consola quiero mostrarles algo para que lo usen de guía muy bien vamos a abrir el archivo que mencionamos ahí está vamos a buscar un parámetro muy bien seguimos este editor dice arriba esta flechita es la tecla control la presionan y la tecla la Y por eso es sale de ahí la línea que nos pregunta es un prompt o sea nos va a preguntar que queremos buscar vamos a buscar este parámetro control X sigue buscando ese no es aquí me voy a parar muy bien voy a abrir el segundo archivo la segunda consola quiero mostrarles algo nuestra clave complicada muy bien el 8 entramos a la consola vamos a irnos al archivo de squid voy a abrirlo ahí está en la parte baja vean este texto allow local networks on interface muy bien si se dan cuenta aquí allow local networks on interface muy bien aquí genera esta parte del archivo de configuración entonces vamos a hackear el sistema entonces seguimos seguimos un poco el archivo en este loop es donde lo genera este loop yo lo voy a deshabilitar comentándolo lo demás no importa voy a copiar esta línea voy a hackear el archivo de pfsense copiamos esta línea muy bien copiamos otra son dos quitamos este y le ponemos compras así se llama nuestro sasa y le recuerdan compras y RH aquí están los dos compras y RH compras y RH el L la diagonal la dejamos porque es un salto de línea RH muy bien usted su sistema debe hackearlo recordar vamos a ponerle hack este moreno recuerda que ustedes tienen control de su sistema pueden poner un comentario por si regresan lo pueden buscar si actualizan su sistema recuerden esa parte solamente por si el sistema de alguna manera cambia ese archivo el punto include de squid recuerden solamente eso entonces vamos a salvar el archivo perfecto ahora vamos a ir a squid y le vamos a decir tenemos dos opciones podemos hacerlo a través de la consola con un squid guion caparse pero eso no pasa nada porque porque compamos que squid genere pfsense genera el archivo por ahí vamos a irnos a la parte de pfsense squid proxy vamos a salvar el archivo esperamos que termine de configurarlo muy bien vamos a revisar que no haya ningún problema con el archivo perfecto no pasó nada y aquí están ya habilitamos la opción que les mencionaba volvemos a abrir el archivo de configuración vamos en la parte baja aquí está señores acabamos de hackear el sistema aquí están nuestros acl y nuestros access controles de acceso aquí están ya ya solamente las máquinas que están en estos access en nuestros acl van a salir de internet vamos a ver hacer la siguiente prueba vamos a abrir nuestro navegador en la página de compras compras dice que puede navegar a internet muy bien perfecto vamos a entrar a una página que se llama linux.com muy bien vamos a revisar nuestros logs de squid a ver si aparece esa página en los logs de squid las últimas 50 líneas linux es el archivo muy bien vamos a ver linux como fue mucho el archivo que generó vamos a volver a meterlo otra vez es mucho lo que está manejando muchos logs vamos a ver un equipo que no maneje tantos un dominio que no maneje tantos a ver qué está pasando vamos a ver un momentito vamos a revisar proxy muy bien automático vamos a ver otra página vamos a ver por ejemplo vamos a ver frontera aquí está frontera.info aquí está ya la página muy bien podemos ver que está navegando en la página de frontera.info los demás son muchos dominios como les mencionaba una página web se forma de muchos objetos miren este marketing dibujos imágenes vienen de otros dominios para armar la página por ello no solamente vemos frontera.info bien entonces pero aquí está la página frontera.info vamos a ir a la segunda máquina dice que la otra máquina que tiene acceso es la máquina de RH con el IP98 vamos a buscarlo aquí vamos a abrir nuestro navegador y vamos a entrar a una página vamos a una página que no hemos usado mucho vamos a ver el DuckDuckGo otro navegador que no lo guía a nada vamos a ver DuckDuckGo la IP98 aquí está IP192.168.1.98.tsp.miss no está en el caché lo trae de afuera Get la página DuckDuckGo es la que entramos nosotros entonces podemos decir que estamos navegando a través de nuestros ACL control de acceso de Squid ahora como podemos verificar si están funcionando o no vamos a hacer lo siguiente vamos a modificar el archivo un ACL un archivo de configuración miren vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a donde Squid está guardando sus ACL vamos a decir que esta máquina que es de compras que es la 99 vamos a modificar el archivo y vamos a decirle que la 97 aquí solamente le ponemos speedion bajo acá reconfigure hacer el parámetro que es como un reload muy bien vamos a ver si esta máquina puede salir de internet debe bloquearle el acceso está en el caché muy bien ya negó el acceso que pasó entró en funcionamiento el ACL solamente le estoy permitiendo a las máquinas dentro del ACL de compras o de RH que salgan a internet está solamente la 97 y RH que es la 99 por lo tanto estamos bloqueando de esta manera ustedes pueden controlar quien sale y quien no sale en su red a internet entonces ahora vamos a lo siguiente vamos a regresar la máquina pues en otra página si quieren probarle vamos a ver vamos a ir a la página de Linux que estábamos ahí nada vamos a ir a a CDC nada o sea la página que ustedes quieran no va a salir de internet esta máquina entonces de esta manera pues ya controlamos las salidas ahora vamos a regresar el archivo de compras es la IP 99 repetimos el comando reconfigure refresh ya sea la internet muy bien ya tenemos la parte el punto número 2 que es la parte del ACL por IP por departamento entonces ya podemos decir que está funcionando la ACL ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a una parte de lo que es el ACL a detalle vamos a suponer que en el siguiente punto queremos que el departamento de compras solamente vaya a dos páginas bueno a una página solamente vamos a decir que esa página va a ir a perdón vamos a salir a el compras va a ir a la página de ebay.com amazon.com y RH va a salir solamente a pbsense.com or perdón entonces vamos a generar otro ACL para eso y generamos otro archivo en nuestro en nuestro en nuestro sistema en los ACL de Squid vamos a generar los archivos se va a llamar este archivo se va a llamar compras dom la extensión no se preocupen acuérdense que yo no existe el punto de extensión como Windows aquí le pueden poner extensión que ustedes gusten vamos a ponerle TXT si gustan no hay ningún problema para que vean vamos a generar el archivo decimos que compras va a ir a amazon.amazon.com amazon.com recordar siempre ponerle un punto antes del dominio importantísimo un punto antes del dominio de lo contrario si ponen esto se van a cerrar solamente van a poder entrar a amazon.com si hay algo detrás de amazon.com por ejemplo un ayuda.amazon.com no van a poder entrar recordar el punto es importante el punto en los controles de acceso de squid entonces salvamos el archivo y decimos compras zoom entonces rh dom le cambiamos y va a ser dom igual txt para que vean vamos a ponerle .dat por ejemplo no se preocupen y vamos a decir que es entonces el departamento de rh solamente va a poder ir a pfsense.org bien aquí está salvamos ya tenemos los controles de acceso s&p solamente compras va a poder ir a ese dominio rh va a poder ir solamente s&p a el dominio de pfsense.org entonces vamos a irnos acá a nuestro gui de pfsense vamos a irnos a la parte de el proxy server vamos a agregar aquí los acl que ya los agregamos y luego vamos a primero perdón vamos a definir los acl en el archivo en el include de pfsense porque hay que agregar los acl entonces vamos a irnos aquí es el archivo recuérdenlo muy bien ah perdón como ya conocemos la ruta y somos expertos en la consola vamos a irnos directamente al archivo ya lo conocemos entonces buscamos ep moreno aquí está ok aquí vamos a agregar compras y vamos a decir compras doom rh-doom ahorita los vamos a generar muy bien compras doom rh-doom le estamos diciendo que le permite el acceso a el archivo de compras a las ip de compras a los dominios de compras solamente ahí está ahora si vamos a irnos al gui de pfsense entonces vamos a empezar con este lado acl compras vamos a copiarlo hay que decir la ruta source cambia ahora se llama dst domain domain los dominios destinos a los que él va a ir entonces el archivo se llama si lo recuerdan es el de compras este se llama .txt txt muy bien y rh se llama este lo copiamos así pero vamos a cambiar el nombre no se pueden repetir los nombres dom y rh rh-dom y rh-dom rh-dom.dat dijimos lo correcto vamos a revisar aquí está el archivo es dom.txt y el rh-dom.dat muy bien entonces vamos a ver si no tenemos un error dom dom y recuerden que configuramos nuestro archivo ya vamos a salvar vamos a ver si no cometimos algún error vamos a confirmar el archivo de configuración muy bien es correcto porque ya entraron a trabajar los controles de acceso vamos a decirle aquí a esta máquina con la que estoy administrando pfsense que no pase por el proxy hacemos la prueba con el firefox muy bien vamos a revisar la configuración de squid vamos a ir a la parte baja muy bien ya tenemos aquí nuestros acl aquí están arriba y tenemos nuestro control de acceso solamente recordamos que el usuario de compras puede ir a solamente a amazon.com y el de rh-api absence.org entonces vamos a ver en este usuario abrimos el navegador tratamos de entrar al cdc me lo negó vamos a ir a linux.com me lo negó vamos a amazon muy bien el acl está funcionando solamente estoy pudiendo navegar a lo que es amazon.org vamos a ver nos salvamos somos expertos en la consola entonces vamos a ir aquí a los blogs de squid último 50 y se dan cuenta tenemos muchos de la y por qué porque solamente vimos como les mencionaba todo lo que sea amazon.com y detrás lo va a permitir pero por ejemplo este dominio no es amazon.com es ssl ssl imagines image amazon entonces tenemos que también aquí donde viene la parte interesante porque a veces decimos oye por qué hay de alta el dominio y no me lo está pintando bien por qué tengo problemas porque squid es un dominio como le digo se forma de más dominios ya en este momento las páginas web son dinámicas entonces se forman de muchos dominios las páginas entonces pues speed no sabe eso él solamente sabe que es amazon.com y todo lo que sea detrás le va a dar acceso sin embargo pues tenemos que decirle mira squid también existe este dominio que es de amazon por favor darlo de alta entonces hacemos lo siguiente si entramos a la página de amazon si ven como no se pinta completo hay opciones que no se ven aquí muy bien pues vamos a hacer lo siguiente vamos a agarrar este dominio aquí arranca del punto a la derecha recuerden del punto a la derecha este lo vamos a copiar vamos a abrir nuestro archivo somos expertos en la consola y sabemos que el ACL de ese de ese grupo o de ese departamento está en esta parte y se llama compras DOM TXT agregamos aquí el dominio existen más vamos a revisar nuestro vamos a ver aquí para verlos todos somos expertos somos expertos en la consola ustedes son ya unos expertos vamos a ver SCL y ahí tenemos otro media guion amazon punto com es otro lo agregamos mucho no a ver si que molesto pero así como funciona te controla mucho el pues tener un control bien avanzado de tu de tu acceso a internet en realidad para mí me gusta mucho como la maneja SCL vamos a ver otro el Kaspersky no o sea algún equipo que tenemos aquí se dan cuenta miren los DENI son en dominios que no están dados de alta ahora veamos aquí amazon.com sin problema no hay DENI muy bien entonces vamos a salvar este archivo un SCL guion que reconfigure configure listo no marco ningún error parce nada vamos a ver un F5 a la página vamos a ver que pasa ya pueden ver los demás ya la página está formando ya pueden ver los blogs las imágenes que no podíamos ver entonces esta es la parte del detalle ya de la parte de los accesos a Squid por eso este es importante que se metan a fondo ya con con los blogs de Squid eso dicen todo como como lo que está nos está bloqueando que abrir que no abrir entonces practiquen en su laboratorio practiquenlo practiquenlo vamos a ver a la segunda máquina y vamos a ver otra otra barrida aquí muy bien fíjense por ejemplo aquí tenemos unos pero no sé qué está haciendo yo ya veo la página pero a lo mejor hay cosas que no que no me va a permitir mira aquí tenemos una sección en blanco quiero pensar que esta sección es una de estas también pues la agregamos no se preocupen la agregamos aquí a su lista como dice la página a punto com punto com la agregamos punto el inicio recuérdenlo muy bien amazon 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 es todo salvamos otra vez reconfigure regresamos f5 un ads son los ads ya tenemos más la página más completa ya entonces así como funciona o sea sale de las opciones que estamos manejando es como les digo es la manera como se puede controlar el acceso a internet ahora vamos a la segunda máquina que es RH dice que RH solamente puede salir a piepsense.org vamos a entrar en esta máquina no lo van a ver pero vamos a entrar en esta máquina vamos a ir a la página de Go ya me la negó vamos a revisar los 50 lindas de Squid aquí está Denai 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 aquí está quiere entrar a la página de Go.com como pueden ver me negó el acceso al cliente de RH que es el 98 que tenemos aquí a un lado me negó el acceso ahora vamos a ir a piepsense.org ahí viene la página ya me la pintó vamos a revisar nuestros logs los logs pueden ver también acá en la consola de piepsense como les dije la vez pasada sin embargo bueno yo estoy muy acostumbrado a la consola a la consola a la consola entonces lo pueden hacer por cualquiera que se les facilite más a ustedes entonces vamos a ver aquí de este lado muy bien piepsense piepsense la máquina 98 vamos a buscarla aquí está miren 192 1.98 aquí está pues ya no está permitiendo salir de internet a las páginas que yo deseo ahora como les mencionaba la vez pasada pueden aquí mismo en el piepsense vamos a arreglar esta página ya en piepsense pueden ya definirle en el script una regla general para todos por ejemplo en el blacklist le ponemos aquí facebook.com le ponemos y a todos los usuarios en general se los aplica el script es como el fireball él valida las reglas de arriba hacia abajo entonces la primera regla que él valida es la del blacklist él genera un archivo ahorita lo van a ver no lo teníamos salvamos no lo teníamos aquí les va a aparecer aquí está el blacklist que es igual es el archivo que estamos generando nosotros ahí está facebook.com entonces ya salvo ya terminó vamos a ver en esta página si podemos ir a facebook.com bueno firefox sus actualizaciones que suelen pasar ya es muy recurrente esta parte ya se parece a windows entonces vamos a ver a facebook.com no nos dejó amazon.com si nos dejó vamos a ir a la siguiente a la otra página a la otra máquina perdón vamos a revisar de night estos son de facebook aquí está el cliente 99 que es el departamento de compras vamos a ir a rh vamos a ver rh aquí aparece rh facebook.com igual acceso denegado entonces esto lo aplica en general ya lo vimos en el video pasado solamente lo quería volver aquí a remarcar ahora pues bueno vamos a decir que en la parte ya les mostré la parte del acl y la parte acl a detalle esto espero les sirva a ustedes en sus configuraciones donde lo estén trabajando vamos a pasar al siguiente punto y por último que serían los alias supongamos que en la empresa tenemos el gerente general pues no queremos que él pase por el proxy no queremos molestarlo para que lo molestamos que él navegue sin ningún problema pero claro como administrador de sistemas pues tenemos reglas que tienen que seguir todos en este caso y lo cual se lo validó vamos a hacer lo siguiente vamos a permitir a nuestro a nuestro administrador de la empresa que él pueda salir a internet y pueda navegar para revisar sus páginas noticias lo que guste no hay ningún problema no quiero que pase por el proxy entonces lo primero que nada pues vamos a hacer un alias claro no voy a permitir que salga todos los puertos yo solamente quiero que navegue en internet en las páginas web y esto es lo que yo quiero entonces primero que nada vamos a hacer un alias que se llame web al lado ahí está entonces puertos permitidos entonces el primero pues es el 80 es el más común HTTP el segundo es el HTTPS que es el 443 HTTPS salvamos aplicamos ahora vamos por el IP supongamos que nuestro gerente esté en el en el IP en el 96 muy bien vamos a hacer un grupo que se llame managers a lo mejor hay más vamos a agregarlo aquí en managers usuarios sin restricciones vamos a empezar con el primero el 96 1.96 ok admin general un comentario solamente para tener un registro y mejor control salvamos aplicamos ya tenemos dos alias puertos e IP correcto vamos a ir al firewall nuestra LAN vamos a crear una regla esta regla dice a ver vamos a ver un single host o alias aquí buscamos nuestro alias que se llama managers y luego buscamos a cualquier página que sea de el puerto web al lado buscamos nuestro alias y manager a internet salvamos aplicamos el cambio ahora vamos a probar correcto vamos a modificar aquí vamos a cerrar esto ya tenemos aquí nuestro nuestro alias trabajando TCP recuerden que HTTP el servidor web trabaja en TCP no trabaja en UDP entonces decimos que los IPs que están en este alias que es en este momento el 96 pueden salir a el puerto 80 o al 443 solamente ok de esta manera también si hay un virus en su máquina pues también no quiero que haga un despapalle hacia afuera y esté causando problemas entonces ahora lo que sigue es vamos a probar nuestro alias para ello vamos a modificar aquí nuestro de HTTP como ustedes ya lo saben hacer vamos a decirle ahora que esta IP que es la 99 reemplace a la vamos a suponer que es el manager es esta la máquina con la que estamos trabajando y es la 96 salvamos aplicamos el cambio termina excelente ahora si como nos va a sacar salimos aquí de las consolas antes de que nos enoque y nos saque listo vamos a cambiar aquí nuestra tarjeta de red que agarre el nuevo el nuevo IP deshabilitamos segundos habilitamos supone que debe darme el IP el 96 yo soy el manager de la empresa el administrador vamos a ver perfecto aquí está entonces yo no quiero que él habilite el proxy vamos a confirmar perfecto no va a leer al WPAD vamos a salir a internet vamos a ir a youtube perfecto estamos navegando no tiene que bloquear ninguna página en Squid lo está bloqueando Facebook al manager no lo está bloqueando no lo está bloqueando entonces podemos tenemos un administrador feliz porque puede navegar y no lo estamos molestando con el proxy pues como pueden ver amigos hasta aquí llegamos con nuestros objetivos del día de hoy en este video espero les sirvan si tienen dudas o preguntas al respecto aquí lo pueden poner en el canal de youtube si les gusta el video por ahí un like eso les agradeceré mucho y nos vemos hasta la próxima saludos a todos allá al foro de piepsense en español hasta pronto amigos